Quedémonos con la cámara No, no nos quedemos con la cámara ¿Qué hay que hacer? La conciencia me está invadiendo en este momento ¿Hago lo correcto o hago lo indebido? Ya, llámano a la señora, pero ya Y le pedimos platica Interesado, hombre Aló Aló, buenas Vea, señora, a mí me llamaron a decir que usted había puesto un aviso de una cámara de video Sí ¿A usted se le perdió la camarita? Sí ¿Y dónde la dejó? No, ¿por qué? Eso es lo que le pregunto ¿Qué tenía grabado? ¿Cómo así que qué tenía grabado? Sí, señora Momento Ay, espérate A mí se me perdió la cámara de video, sí Sí, señora A ver, pero me tenés que decir por qué, por qué me llamaste, mejor dicho Yo me encontré una cámara de video ¿Cómo es la camarita? ¿Alguna señal en particular? No, dígame, ahí aparece en el aviso Venga, aquí, aquí estaba volviendo con mi señora las imágenes que tenían ¿Qué hay ahí, mi amor? Ay, qué susto, por Dios, ¿qué es eso? Qué cochinada ¿Qué hay ahí, qué hay ahí? Abuelo, ¿qué hay ahí en la cámara? Mire Ay, qué chismos, unos chuchos gigantes, qué delicia, por Dios ¿O hay videos pornos? ¡Qué lento que está ese peño ahí! En su, en su cámara habían videos pornos Hombre, usted me está llamando a tomar el pelo ¿No habían? No, no Ok, entonces no es la suya, muchas gracias No es ¡Penos en lo que veo yo en ese video! ¡Afeíntese, por favor! No, parece que no es de ella, güey ¿Aló? ¿Aló? ¡Una buena, señora! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Adeborrita! Es que a ver si la cámara se suya, yo no me quiero quedar con ella Disculpe a mi abuelo que es un poco tosco Deje de molestar 1, 2, 3 ¿Qué gratificación tiene usted por la cámara? Espérate un momento ¡Claro! ¡La gratificación son esos tontos! ¡Yo me quedo con la gratificación! Sí, aló ¿Aló, sí? A ver, contame, pero es que me tenés que decir si sí la encontraste, si la tenés o no Pero no llores señora, tranquila, solo estoy preguntando qué tipo de gratificación están ofrendiendo ustedes Es monetaria ¿Pero cuánto es? Pero es que todavía no le he consultado ¿Más o menos cuánto puede ser? O sea, entre tanto y tanto, ¿o cuánto? Pues entre cero y doscientos, ¿por qué? Doscientos, no señora, muy barato, muchas gracias ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¿Cómo está señora? Magnolio Espinoza ¡Otra vez! ¡Suélteme, pues! Vea señora, ¿cómo es la camarita? A ver si sí es la que yo tengo Ve, no, me tenés que... ¿Cómo es? Mire, vea, es... Es como grisecita Pero si eso decía en el anuncio ¡Qué casualidad! ¡Qué diga lo mismo! ¿Y cómo es la pila? ¿Cómo es la pila? ¡Es cuadrada! ¡Cuadrada me dice! ¡Es cuadrada! ¡Es en la parte de atrás! ¡Cuadrada en la parte de atrás! ¡Cuadrada en la parte de atrás! ¡Cuadrada! Bueno, ¿y de qué color es la pila? ¿Y de qué es la marca? ¡Es gris! ¡Es gris! ¡Veo aquí la pila gris! ¿Una pila gris? Sí, sí ¿De qué color es? ¡Eso es gris! ¡Gris! ¡Hasta donde yo sé que es gris es gris! ¡Gris! ¿Dónde se me encontró? Pues mire, vea, yo vendo, yo vendo en Palacé dulces ahí al lado de los travestis Y uno de los travestis se la encontró después del delfile de los silleteros ¿Uno de los travestis? Sí, señoras, sí, los que están en Palacé, en el centro Sí, sí, son muy amigos de Poliedo, un primo homosexual que tengo yo Y me acercaron la cámara y justo debo el aviso hoy Ya, bueno, a ver, cuéntenme, a ver, ¿y qué marca es? ¿Qué marca es? ¿La cámara o la pila? Pila ¿La pila? Sí Un momentico, amor ¿Qué dicen la pila? Amor, un momentico, amor, la pila En la pila dice batería ¿Bactería? Dice DTI Model M, dice Modelo M, ¿y qué más? Infodex, ¿qué dice ahí? Infodex, pero eso es lo que te escuchan en el periódico Venga, qué casualidad que diga lo mismo, la cámara o el periódico O sea, ya me estoy familiar A ver, ¿y qué más tiene la cámara? Ah, quedémonos con esa cámara, más bien Bien, quedémonos con esa cámara Uy, sí, qué chica de chocho los que hay ahí, por Dios Hay un grabador porno, está muy buena A ver, ¿y dónde? ¿Dónde? Señora, yo me voy a hablar con esa cámara Tiene una identificación, ¿qué más tiene la cámara? ¿Qué más tiene la cámara? Sí, sí Señora, tiene de esas cámaras modernas Yo no conozco casi de cámara Ya le leí lo que hay Si le sirve, bueno Si no, no Yo me voy a quedar con eso Me dan una pre... Muchas gracias ¡Estoy en la grabación! ¡Estoy como rica! ¡Ay, qué felicidad! Ya tenemos cámara en esta casa Claro, yo te dije De una vez nos hubiéramos evitado tanto rodeo Y de una vez nos hubiéramos quedado con ella Yo no hablo tan rápido Pero sí voy a empelotar la vecina Porque me la quiero garchar ¡Qué rico! ¡Ay, qué horrible! ¡Qué familia tan ladrona! Y así se la pasa a la familia Espinosa De historias en historias Llenando de emoción los hogares colombianos No deje de ver No deje de oír El próximo capítulo de La familia Espinosa Olido, yo sí quiero saber Pues qué vas a hacer con esa cámara Ay, esa pila está como interesante Seguí escuchando La lucha de energía